¡Solitario! Por muchos días, el llanero solitario y Toro le han seguido la pista a Ace Morton y Windy Grant, dos hombres del servicio de inteligencia a quienes persigue la ley. ¿Qué piensas de todo esto, Toro? Morton y Grant haber estado aquí, Quimosabi, hacer como una hora. Leña estará aún caliente. Hace una hora. Eso significa que probablemente ya estén cruzando el territorio de Arizona. ¿Tú crees que ellos sospechar que nosotros seguir huellas? No, no lo creo. Estuvieron sin duda viajando deprisa cuando iban a Bayfield. Las huellas indican claramente que después se fueron mucho más despacio. Tal vez porque ya estaban a salvo. Yo saber de un hombre en Bayfield que trabaja para correos. Y el verlos, Quimosabi. Fueron a buscar paquete. ¿Qué podrá ver en él? No lo sé, Toro. ¿Un plan de robo, tal vez? ¿Información robada al gobierno? ¿No? Cualquier cosa que ellos puedan recibir por correo tiene que ser importante y peligrosa. No perderemos tiempo. Con un poco de suerte podremos alcanzarlos para el mediodía. Con que este es el territorio de Arizona. No parece ser mejor que las cuevas inmundas de donde nos han echado. Te digo que nosotros... No digas nada, Windy. Cuando tú hablas todo sale mal. Oye, escucha eso. Tiene que haber un rancho en esta región, en alguna parte. Temo que el hombre enmascarado y el indio nos están siguiendo aún. No lo creo. Pues no estés tan seguro. No he visto un hombre tan terco y obstinado jamás en la vida. Nunca debimos perder toda una tarde entera en Bayfield esperando esos papeles que mandó Digi. Esos papeles, amigo mío, nos van a convertir en millonarios. Millonarios. A ti te falta visión. Los planes esos pueden resultar en este territorio. No hay leyes que puedan impedirlo. El revólver es el que habla. Las leyes se harán para conveniencia nuestra. ¿Eso crees, eh? Esos papeles no valen nada sin la ayuda de un hombre rico. De buen nombre. Un hombre que sea un ladrón en el fondo y que pase por honrado. ¿Dónde crees que vas a poder encontrarlo? Ahí abajo, Windy. No, no es esta tampoco la que yo quiero. No es fácil encontrar una nueva marca. Lo que busco es una marca de mucho carácter. Algo que honra el nombre de Holstead. Que refleje mi modo de sentir y pensar. Como soy yo. Stag, algunas veces quisiera que pudieras hablar. No, es mejor así, Stag. Eso evita que tengas la ocasión de ir por allá a chismear sobre muchas de las cosas que he hecho para acumular mis tierras. ¿Quiénes serán esos? Dispárales de una vez, Stag. ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, Windy. Déjame arreglarlo a mí. Queremos hablar con usted, Mr. Holstead. Dígale que no dispare. Usted no mataría a un hombre que viene a ser lo rico, ¿no es cierto, Mr. Holstead? Ya soy muy rico. ¿Qué esperas para matarlos, Stag? Yo puedo ayudarle a conseguir mucho más tierra. ¿Tierra? ¿Dijiste tierra, hijo? Baja ese rifle. Bueno, no se queden ahí, acérquense. Cuénteme más sobre esas tierras. Usted no nos conoce, Mr. Holstead. Me llamo Ace Morton y este es Windy Grant, mi socio. Puede ser que me alegre de conocerlos. Usted me habló de tierras. Pues le hablé de un buen pedazo de tierra, Mr. Holstead. Que sería todo el estado de Arizona. Yo creo que usted está loco. ¿Y cree también que Arendt Baird lo estaría? ¿Arendt Baird? ¿Se refiere al de la época de 1800 que luchó contra Alexander Hamilton? Todo el mundo recuerda muy bien ese capítulo de la historia. Pero todos han olvidado que Arendt Baird fue un maestro de la política. Y muchas personas ignoran que Arendt Baird quiso siempre ser rey. Pero escogió un país que no compartía sus ideales, ¿eh? Él no quería todas las tierras de la nación para su reinado. Solo el sureste. Todos le dicen el titán de plata, Mr. Holstead. ¿El título de rey no le vendría mejor? Oh, déjese de dar vueltas al asunto y hable claro. Usted vea esto, Mr. Holstead. Ahí están los planes de Arendt Baird para su reinado tal como él los concibió. Los métodos políticos que emplearía para comprar a todos. Las leyes que impondría. La creación maravillosa de un imperio. Estos planos tienen como medio siglo. Es cierto, Mr. Holstead. Pero, ¿qué importa? Si usted trabaja con paciencia, pueden llevarse a cabo. ¿Quién se los dio? Me los dio un amigo del este. Estaba derribando una casa para usar el terreno. Y en una pared vieja los encontró. Pero nadie se ha enterado de que existen. Pero, ¿por qué pensó en mí? Porque solo un hombre muy rico y muy poderoso es quien podría realizarlos. Y usted es quien tiene más poder y más capacidad en todo el territorio. ¿Y qué piensa que va usted a sacar de esto, hijo? El hombre que lo ayude puede acabar muy rico y poderoso también, ¿no cree? Quiero ser importante. Eso te lo garantizo si me decido aceptar tu oferta. No están todas las páginas. ¿Dónde está el resto? Digger las va a traer. Es el amigo que le mencioné. Llega en la próxima diligencia. Las guardó para protegerse por temor a una traición. No estando completas, está seguro de que no se pueden usar. ¿Van a ser tres los que tomen parte en esto? Son muchos. Oh, Digger es honrado. Se puede confiar en él, ¿no es cierto? Son muchos. La gente no es tonta. Dará lugar a dudas, indagaciones. Claro, si fueran ustedes solos... ¿Está insinuando que liquidemos a Digger? No, hijo, no, nada de eso. No me atrevería a semejante cosa. Yo estoy convencido. Pero con este Digger en medio, no creo que voy a aceptar. Pero si Digger, bueno, desapareciera... Sería diferente entonces. Pero está vivo y tiene el resto de los planos. Es tu querido amigo. Yo no lo vi más que un día. No es uno de esos amigos verdaderos. No, no quiero que piensen que les he puesto en la cabeza esa clase de ideas. Oh, yo aprecio que hayan venido a mí, pero... Aquí están sus papeles y mejor olvídense de todo, ¿quieren? No, no, usted quédese con esos planes, Mr. Horst. Tenemos que ir a encontrar esa diligencia. Volveremos pronto. Toro, hay un rancho allá abajo. Las huellas parecen ir en esa dirección. A ver dos hombres allá abajo, pero no parecer Morton y amigo. No, no lo son. ¿Tú crees que nosotros ahora deberíamos ir a ese rancho? Sí, Toro. Si Wind y Jays han ido por allí, creo que debemos averiguar por qué. Ahora vamos. Está bonita, ¿eh, muchacho? Una corona. Una corona de rey. ¿Eh? Un enmascarado. No disparen. Somos amigos. Bueno, ¿qué esperas para matarlos? Lo siento, usted me obligó. Usted es el hombre más rápido con la pistola que jamás he visto. Te ha hecho avergonzarte, ¿no es cierto, Stagg? Pero se ha equivocado, amigo. No tengo dinero alguno. No queremos robarle. Solo vengo a pedirle información. ¿Información? Ah, usted será el primer bandido que se conforme con eso. No somos bandidos. Usa usted una máscara. ¿Qué se supone que debo pensar? Esta máscara está al servicio de la ley y del orden. Eso lo dudo. Pero diga lo que quiere, yo lo escucho. Durante varias semanas hemos estado persiguiendo a dos hombres. Ace Morton y Windy Grand, del servicio de inteligencia, y seguimos sus huellas hasta aquí. Ace Morton, y son hombres del servicio de inteligencia, me dijo. Eso es. ¿Los ha visto usted, mister...? El nombre es Holstead. ¿Los ha visto usted, mister Holstead? Sí, sí, señores. ¿Y ellos qué buscar? Lo mismo que ustedes. Información. Querían que les indicara el camino más corto para ir a México, se los dije y se fueron. Entiendo. Ah, detesto a los ladrones, hijo. Espero que los atrapen. Eh, yo también. Adiós. Toma nota de esos dos, Stark. Lo arruinarán todo. Andan tras Ace y Windy. Cualquier hombre honrado y bueno podría matarlos y estar en su derecho. Y nosotros lo somos. ¿Tú qué crees de esto que hemos sabido? Creo que Holstead nos mintió, Otor. Las huellas en el rancho se dirigían al norte donde cruza la diligencia, no al sur hacia México. ¿Y qué hacer ahora? Nos iremos cortando camino y le seguiremos la pista hacia el norte. Andando. Continuaremos. Ahí viene la diligencia. ¿Listo? Listo, vámonos. ¡Oh, oh! Ahí está. ¿Oíste, Toro? Un disparo, Kimo Xavi. Vamos, ven. ¡Ah, jamás, aquí! Síguenos, toro Yo cuidaré del herido No se preocupe de la máscara No voy a robarle Puede descansar ahora Que me ahorquen si había visto nunca una cosa igual ¿Puede ayudarme a bajar a este hombre de aquí? ¿Está grave? Muy mal No se puede hacer más que acostarlo lo más cómodo posible Ace y Gwynny escaparon de Mickey y Mosady Pero yo creer que fueron al rancho de Holster ¿Estar muerto ya? Sí Su nombre era John Digger ¿Cuántos billetes? Si los tiraron sin tocarlos ¿Quiere decir que no les importó el dinero después de registrar la billetera? Eso es ¿Y peleó para defenderse? No señor, no tuvo oportunidad de pelear siquiera En un segundo lo mataron El pobre ni supo que sucedió Yo no veo razón para que lo hicieran Pero uno de ellos lo registró todo como si estuviera buscando algo Tal vez buscar esto Ahí puede estar clave de asesinato, Kimo Sabi Tiene razón Si mataron a un hombre para conseguir estos papeles deben ser muy importantes ¿Algo grave, Kimo Sabi? Muy grave, Toro Son planes para poder lograr la conquista política de una zona entera Pero no están completos La otra parte de los planes no aparece aquí Tal vez Martin y Grant recoger otra parte en Béfil Ah, si, Toro Déjame verlo ¡Cúbrete, Toro! Perderse de vista, Kimo Sabi ¿Está mal herido? No es más que un rasguño aquí en el hombro Es todo Toro, tráeme unos vendajes de mi alforja Déjame ver esa herida Lo curaré en un segundo No se mueva Mientras hago esto, Toro, ve si dejó huellas ese pistolero Tengo que darle las gracias, amigo El que debe darle las gracias soy yo Creo que esa bala era para mí Ya está ¿Se siente mejor? Sí Como nuevo ¿Cree que pueda conducir? Seguro Entonces sugiero que se lo lleve con usted Y le cuente la historia al sheriff Dígale que después le llevaré más información El sheriff me conoce bien Del esto de mi parte Adiós Hombre enmascarado Todo un indio Y una genuina bala de plata ¡Eh! Yo lo conozco a usted Ustedes Pues, ¿quién iba a decirlo? Bandido de hirlo con rifle, Kimo Sabi Mi encontrar cartucho vacío Mmm, de rifle Esto deja fuera de sospechas a Windy y a Ace Pero no a hombre que no habla, Kimo Sabi Al que llaman está Andando, Toro Mala suerte, Kimo Sabi Todas voy a perderse en roca Creo que no vamos a necesitarlas más, Toro El rancho de Holsted queda a unas cuantas millas de aquí Todas las huellas van en dirección a su rancho Pero el hombre que disparara a nosotros ¿Por qué hacerlo? No lo sé, Toro Puede haber sido idea de Stag O puede haber sido ordenado por Holsted ¿Y qué hacer ahora? ¿Ir donde está? No, Toro Stag es solo parte de este rompecabezas Y ni siquiera una parte muy importante Lo más importante es que Ace y Windy Tuvieron éxito en quitar de en medio a ese hombre Y después de matarlo Ellos dirigirse al rancho de Holsted Es extraño, ¿no es cierto? Todos los indicios guían hacia Holsted ¿Tú crees que ese hombre que mandara a todos? Estoy casi seguro El valor inmenso de estos papeles Indica que Ace y Windy y Solos Nunca podrían llevar a cabo un plan tan difícil Necesitaban un hombre con capital e influencia Alguien como Holsted Que tiene tanto poder en este territorio Pero ¿Cómo probar que Holsted De estar mezclado en el plan, Kimo Sabi? Esta va a ser la carnada que atrape al pez Pero necesito que el sheriff me ayude Te lo explicaré en el camino Mmm, este Aremberg tenía sueños fantásticos Creo que ahora podrá usted comprender, sheriff ¿Por qué hombres con ideas como estas No deben andar sueltos? Yo he trabajado con usted antes Y hemos estado de acuerdo en todo Pero cuando se acusa a un hombre como Holsted Hay que tener algo más en qué basarse Porque estos papeles... Si estoy equivocado en lo de Holsted No mandará a Windy y a Ace por los papeles En ese caso nada se habrá perdido No tengo la razón Sí, pero... Bueno, yo confié en usted antes No hay motivo para que no confíe ahora también Será mejor que comience a poner en acción su plan Toma veinte minutos llegar al rancho a caballo Volveré en una hora Suerte, sheriff Hasta luego Espere un minuto ¿Qué demonios espero? Te digo que olvides todo Sin tener la otra parte de esos papeles Ese proyecto no vale un comino Con la ayuda de este... Cerebro de mosquito El hombre enmascarado tiene en su poder lo que falta Cuando pienso en toda esa tierra Bueno, tal vez podría ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? El sheriff Escóndanse en ese cuarto ¡Pronto! Bueno, sheriff No lo había visto en mucho tiempo, ¿eh? ¿Cómo está, Holsted? ¿Está? ¿Y qué pasa ahora, sheriff? No estará siguiendo bandidos, ¿eh? No, precisamente Pero vengo porque esta vez parece que agarré a un par de ellos A un hombre enmascarado y a un indio Posiblemente el robo a la diligencia fue cometido por ellos ¿La diligencia? Ah, usted no sabe nada de eso No Un pasajero fue asesinado Oh ¿Y el conductor de la diligencia no pudo identificar a los hombres que usted atrapó? No, a él también lo asesinaron Oh, qué pena Eh... Robaron algo importante, supongo No creo El hombre enmascarado llevaba un monedero En el monedero no había más que unos papeles viejos Yo no pude descifrar su contenido Pero los guardé en la primera gaveta de mi escritorio Ah... Tal vez puedan servir de algo en el juicio Sí Servirán en el juicio Ah... No lo haré perder mucho más tiempo, Mr. Holsted Vengo visitando a los rancheros Diciéndoles sobre el enmascarado, los papeles y todo Creo que sería buena idea si todos los de esta zona Vinieran a mi oficina mañana a echar un vistazo a mis prisioneros Posiblemente en el pasado cometieron otros crímenes O podría haber inclusive quien pudiera identificar esos papeles viejos Sí Es una gran idea Cuente usted conmigo Bien, hasta mañana, Holsted Sí, señor ¿Está por casualidad pensando lo que yo pienso? No me sorprendería en lo absoluto, es... Date prisa, ¿por qué te tardas tanto? Ya estoy terminando Estos son los papeles, Windy Vámonos ya Espera, quiero convencerme de que ese sheriff nos dijo la verdad Si en realidad tiene al hombre enmascarado No hay tiempo que perder Quiero verlo yo con mis propios ojos ¿Estás satisfecho? ¿Qué demonios estás haciendo? Quiero estar seguro de que no volverán a seguirnos ¿Estás loco? ¿Quieres que en este pueblo nos lynchen? Tenemos que largarnos de aquí Lo tenía bien cubierto, pero me asustaron de todos modos Yo protegerlo también Ya tienen los papeles, ¿qué hacemos ahora? Yo sugiero que reúna varios hombres Y se vaya al rancho tan pronto como pueda Toro y yo cuidaremos de que ninguno salga de la casa Y de que Holsted no se deshaga de los papeles antes de que usted vaya Bien Ah, ya volvieron Espero que tengan para mí algo esta vez Así es, Mr. Holsted, aquí los tiene Ahora tiene todos los planes Sí, sí, estos son Empiezan donde el otro terminó Ahora no hay nada que pueda detenernos, eh, Mr. Holsted Con usted a la cabeza y todos esos papeles Seremos nosotros los dueños de todo el estado de Arizona ¿Nosotros dijiste, hijo? Sí, sí, Mr. Holsted Ah, ah, estás equivocado ¿Qué? ¿Qué dice? La pistola al suelo ¿Eh? Ambos Pero, Mr. Holsted, usted no haría... Esto no me causa placer, muchachos Se los aseguro Pero pónganse en mi lugar Tú lo dijiste Ya tengo todos los planes ¿No los necesito a ustedes más? Pero, Mr. Holsted, usted... Llévatelos afuera, Stark Pero, Mr. Holsted, usted no... Ahora, muchachos, hagan lo que les digo y nada más Más les valdría correr, tal vez escapen Por favor, Mr. Holsted Echen a correr ¡Ah, sí es lo mejor que pueden correr! ¡Ya mátalos! ¡Alto, Holsted! La pistola al suelo No dispare ¡No dispare! ¡Estoy desarmado! Salga ahora Ah, sí Yo soy un pobre viejo Usted no le haría daño a un viejo No, no voy a hacerle daño Pero no espere que la ley sea tan indulgente Esperaremos al sheriff Toro, traeme una soga Bueno, Holsted Creo que hará una larga visita a la prisión del territorio La confesión de Morton pondrá en claro que es usted cómplice de ellos en la muerte de un hombre Significaba mucho para usted esos papeles, ¿verdad? Tal vez Lástima que no viera usted las páginas donde se terminaban los planes Habiéndose expuesto por ellos Sí, y no haberme dado cuenta ¿Cree que debemos decírselo? Es lo mejor para él, sheriff ¿Decirme qué? Si hubiera revisado con atención los planes que robaron de mi oficina Habría visto que arrancamos las partes que proporcionaban información Lo que le llevaron no valía nada ¿Qué dijo? Lo que oyó Las partes que le faltan están en mi oficina y van a ser quemadas con los demás papeles en cuanto volvamos allá El hombre enmascarado Él lo echó a perder todo Yo podía haber triunfado si él no hubiera intervenido Hay muchos criminales en la cárcel que dicen lo que usted ha dicho ahora gracias a... Gracias al llanero solitario ¡Hairo Silver! En una aventura más de... El llanero solitario Viva con él sus emociones y peligros Cuando vea nuevamente... El llanero solitario 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 Gracias.